Ahí estamos en la cuca Señoras y señores, bienvenidos a las tardes, llegan a las nueve Esto es Implacables Con ustedes, Carlos Monti y Susana Gonzalo ¡Aplausos! Bueno, muy buenas tardes, primero, volvimos a la casa Volvimos a la casa Segundo, volvimos Volvimos Segundo, volvimos Y tercero, muy buenas tardes, bienvenidos a... Implacables, el programa que es lo que nos encontramos por el Ricardo Bernardo Trimente Nada de nada Y vamos a tratar de ser implacables De todo lo que digamos, de las primordias De todo lo que... Siempre pido que te diga Yo pido que te diga Dime eso en serio sin hablar Ya Yo te voy a decir Dime eso Yo caminaba por los proyectos de este canal, en el canal, había una viga, me dolié la cabeza y perdí la vida. Tengo aquí flashes, pequeños flashes, tenés que sacar a conocer. Soy más buen mozo que el otro. Espero que más maduro. Pero, me dijeron que tenés este compañero que pasa de juego a poco. Y bueno, lo poquito que me acuerdo, me acordé que cambiaron. Pero, hay un vertiente. Así que, enseñame, enseñame a... Pero, ¿vos no es la misma que hace... una semana, 10 días, y todas... Un gran, tres, tres... Un gran, tres, tres... Un gran, tres, tres... Un gran, tres... Un gran, tres, tres... Un gran, tres... Bueno, aparte, le mandamos un texto a los colegas, que mucho les tengo que agradecer a todos, tantas finitas. Bueno... Sí, yo... Y la policía. Tengo mucha fría. Tengo mucho fría. Tengo mucho fría. Vamos a recalcar. ¿Vamos a calentar la tarde? Como siempre lo hemos hecho. ¿Hay alguien que ha calentado para la pantalla? ¿Nosotros? No. Nos han preguntado varias veces. Pero, vamos a mí, en estos 10 años de separación, de las cuales yo nunca abrí la boca, con el gobierno. No, pero cuando la abrí, tenés que la campas está calentada. No. Es por la... Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. A ver... ¿Eh? ¿Estás mentira? Sí. No te olvidaste. Ya que de la otra vea, tengo un parido nuevo. Eh... Emiseral no llegó todavía. No, mejor. Yo no tuve el camino. Yo no tuve el camino. Tengo una hija que se casa esta semana. Es... Es semana. Es una semana de emociones fuertes. ¿Verdad? No. No vas a ir al casamiento. No vas a ir al casamiento. Voy a ir al casamiento. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué recató la esquina que ya no se va? Bueno, vamos a vender. ¿Quién viene a ver... ¿Quién viene a estar conmigo? ¿Quién viene a una de las estrellas más queridas de Argentina? Una diva. Una diva con una onda excepcional. Es un diccionario abierto. Tiene palabras que no existen. Que no existen. Pero que terminan siendo, eh... Según nuevo vocabulario. Esa es la señora Moria Kazán. ¡Aplausos! 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 Exactamente. Va a estar con nosotros, pero también nos vamos a meter de lleno en este escándalo que sacude a Leonardo Fariña y al Rossi. ¿Eh? ¿Podemos hablar de Fariña, no? Sí, podemos hablar de Fariña. Estoy por eso. ¿Eh? Lo que me interesa de él es más como marido. ¿Vos querés saber? La que no está nada bien es Karina Gelinek. Y la gente de Tele9 la entrevistó hace un rato, nada más. Esto es una parte de una nota que van a decir su asistencia con Karina Gelinek. Queremos compartirla con ustedes. En este caso, es la víctima de esta situación. La que tomó la determinación de abrir un impas. De separarse de Leonardo Fariña a partir de este caso. Lo compartimos. Vamos. Karina, ¿puedes decir un segundo? Muy bien. Karina, ¿puedes decir una palabra? 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 Mira esta palabra ahí. ¿Podés decir un fruto de toda una etapa en este matrimonio? ¡No! 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 ¡Obvio! ¿Qué vacío que vos querés? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo estás haciendo? No, no, no. Me siento mal, me siento triste, estoy bajo. Me siento mal. Mi padre está mal. ¡Sálcanla aquí! ¡Sálcanla aquí! ¡Sálcanla ahora! ¡Sálcanla aquí, no!